Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo más de su canal Exciting Toys después de un rato de más del contenido hemos regresado con más ganas que nunca como pueden ver tenemos un nuevo fondo que nos va a apoyar en hacer estos vídeos mejores y que sean más de su agrado en esta ocasión vamos a hacer la restauración de una figura de caballeros de zodiacos clásica no la podemos hacer vintage porque pertenece a las revisiones que sacó DTM en el 2004 así amigos vamos a hacer la restauración de camos de acuario DTM sin más preámbulo comenzamos así amigos aquí tenemos nuestra figura de camos de acuario la caja se ve muy bien conservada esta pertenece a las revisiones que salieron en México en 2004 por lo que no se considera vintage las versiones vintage son las primeras que salieron entre 1986 y 1988 estas figuras fueron distribuidas por DTM que vamos a decirlo como es tuvo muy poca calidad tanto en la caja como en la misma figura en el object podemos apreciar que la pintura del pecho está desgastada dejándonos ver el color blanco del plástico saquemos la figura de la caja para poder apreciar mejor su estado actual también quitemos el blister protector para poder ver mejor los colores que tiene la armadura y también poder apreciar el daño que tiene el object en el pecho lo demás está en un estado aceptable esta pieza es la que va en la espalda superior podemos apreciar que también tiene unas ligeras raspaduras pero realmente no se notan al montarla en el modo object o en el modo santo estas piezas de aquí son las que vamos a restaurar que son la careta de la armadura que ya no tienen nada de pintura se ve el plástico casi en su totalidad y los cubre pies que se encuentran en la misma condición que la careta la pintura que les pusieron es de muy mala calidad esta se ha descarapelado con el paso del tiempo tengo otras figuras de la reedición de 2004 que llevan años guardadas en su caja y también les ha pasado lo mismo la pintura se les ha caído sin siquiera tocarlas la figura se encuentra en buenas condiciones la articulación del cuello se encuentra bien el cabello no está despintado las articulaciones de los hombros y brazos tienen buena movilidad las piernas y rodillas no están flojas están duras todavía los pies también están en buen estado como estamos viendo las partes de metal aún conservan la pintura así como las demás partes de plástico por los que no les vamos a hacer nada hemos separado las piezas que vamos a restaurar y como vemos de nuevo están totalmente desgastadas conforme vayamos avanzando en el proceso les voy a ir mostrando los materiales que vamos a utilizar vamos a iniciar utilizando acetona pura puede ser de la marca que quieran pero debe de ser pura previamente ya coloque un poco en una taza y vamos a sumergir las piezas para quitar la pintura vamos a dejarlas ahí aproximadamente unos 5 minutos aquí ya tenemos las piezas limpias para quitarles bien la pintura también utilicé un cepillo de dientes y quedaron casi como si fueran transparentes ahora vamos a darle la primera capa de pintura que servirá como base yo estoy utilizando el color negro mate igual puede ser un sprite de cualquier marca para pintar las piezas debemos de tener el sprite a una distancia aproximada de entre 20 y 30 centímetros y se debe de apretar ligeramente el botón para que no salga un exceso de pintura una vez que terminamos de pintar las piezas hay que dejar secar la pintura yo consejo a dejarla alrededor de una hora para asegurar de que cuando la toquemos no dejemos nuestras huellas en las piezas para acelerar un poco el proceso de secado me apoyé con un pequeño ventilador apuntándolo directamente hacia las piezas aquí ya tenemos las piezas secas por un momento me da la impresión de como si estuviéramos pintando una sapori por el color negro que tomaron como siguiente paso vamos a pintarlas en color cromo este color nos servirá como base para el color final que le vamos a poner en mi caso no pude conseguir exactamente el color cromo pero conseguí el color aluminio que es muy similar y funciona bien antes de hacer esta pintura les aconsejo primero pintar en algún otro lado en el cartón por ejemplo que tenemos en el fondo esto para sacar los grumos que pudiera tener la boquilla y no pegárselas a nuestras piezas esto para que queden bien de igual forma vamos a apretar ligeramente el botón para no soltar pintura en exceso y como vemos agarra un buen color ahora se me figura que estamos pintando una armadura de plata para esta capa de pintura también debemos dejarla secar alrededor de una hora una vez secas las piezas vemos que estas quedaron con un muy buen acabado por lo que procederemos a la última capa para que tome una tonalidad de color oro utilizaremos una pintura de la marca Tamilla en color amarillo claro el código es el X24 ya había hecho prueba con otras pinturas de color oro pero no habían funcionado correctamente quedan muy opacas a simple vista pareciera que este color no es el indicado pero vamos a aplicarlo para ver cómo queda para esto utilizaremos un pequeño pincel cubriendo toda la pieza y como ven está tomando el color oro que queremos que les está pareciendo este video amigos déjenmelo saber en sus comentarios si les está gustando no se olviden de dejar ese poderoso like y suscríbanse al canal y suscríbete al canal Ahora vamos a pintar la careta. Va a haber momentos en que van a sentir el pincel un poco duro, esto es porque la pintura se está endureciendo en el mismo pincel. Basta con remojar el pincel en la misma acetona que utilizamos antes y secarlo con un trapo para que quede limpio, esto es aconsejable hacerlo antes de pintar cada pieza. Así ya tenemos nuestras piezas con la pintura totalmente seca y como vemos agarró un buen acabado en color oro. Aquí tenemos a nuestro santo de acuario ya con sus piezas restaurados. En este acercamiento podemos apreciar que el color en los cubre pies quedó muy similar al que normalmente trae. También la careta quedó con un buen color, nada que ver a como estaba antes todas las piezas feas y transparentes. Ahora tenemos la armadura montada en el object. De las piezas que restauramos solo la careta será utilizada aquí, pero podemos apreciar que contrasta muy bien con el color del object contra el color de la careta. No se nota mucha diferencia. Bueno amigos, así hemos llegado al final del video del día de hoy. ¿Qué les ha parecido? A mí la verdad, soy novato en esta parte de las restauraciones pero creo que me ha quedado muy bien esta figura y yo creo que sí voy a hacer otras restauraciones más adelante, ya que toda mi línea de caballeros de DTM está deteriorada por el paso del tiempo, a pesar de que todos estos años las he tenido guardados. No se pierdan este contenido próximamente. Así amigos, gracias por continuar con nosotros en el canal. Nos vemos próximamente y no se les olvide que su niño interior los acompañe siempre.